El nombre bendito de Yahshua HaMashiach arregla el problema, perdón. Y todo eso, lógico, es gracias a Yahshua HaMashiach, Tejila Shalha, la gloria solamente es para Él. Este problema de la migraña va en aumento. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en los próximos meses se va a disparar. Entonces, esta enfermedad no te va a pegar a ti. Ni reprendemos toda obra del diablo, le echamos fuera el nombre de Yahshua HaMashiach. Ni a los tuyos que creen en Yahshua. Pero es importante que ya nuestros familiares crean en Yahshua. Porque la migraña se va a acelerar. No es normal ver todo ese tipo de alumbramiento, del aura, y después caer en inconsciencia. Eso no es normal, amados preciosos. Y que alguien llegue y diga, no, pues está bien su presión. A ver, chequenle la glucosa, o sea, el azúcar, la glucosa en sangre. Está normal. ¿No tendrá alto el colesterol? No, la presión está normal. Le checamos el colesterol, está normal. Vamos a sacar una radiografía, vamos a tomar una tomografía, una resonancia magnética. Todo está normal. Es un ataque demoníaco. Entonces, yo a lo que les insto, amados hermanos, es a tomar conciencia que no todas las enfermedades son demoníacas, pero sí mucha parte de las enfermedades son demoníacas, y no me equivoco. Entre ellas, la migraña. Que el Eterno le bendiga, amado escucha, le prospere en todo, estudie usted todos los videos, audios y apuntes de esta página de internet, y les deseamos de parte de todos aquí, shalom, ubrajot, paz y bendiciones. Amén.